Bueno, quería hablar aquí sobre la decadencia de YouTube, como podéis ver aquí, espera, a ver, aquí, aquí, todos son, ¿cómo es esto?, productos que ella publicita, aquí toda publicidad, publicita, lo hace todo por dinero, bueno, no solo este, sino que mucha gente. Otra más, que se va maquillando aquí, publicitando las marcas, publicitando las marcas, que no hace contenido propio, esto ya es, usar un producto que te envíen y ya está. Espera, a ver, li, tinder, espera, esto no es lo que yo busco, ahí, hay un vídeo, que estaba ella, mira que está, Ana Pau. Pues hay muchas chicas que usan tinder teniendo novios, o sea que, es como que publicitan la aplicación y ya está, aunque la aplicación no sirve de una puta mierda, claro. Pero, te la publicitan igualmente, bueno, realmente sí sirve, pero, no, ya, que tampoco es que haya tanta gente ahí, y normalmente para hablar con ciertas chicas tienes que pagar una cuota extra. Una cuota extra. Esto ya es... ¿Qué quería hablar más? Ah, sí, JTL rojo. Espera un momento, como podéis ver aquí, Fabiolio Vira hablando sobre el último vídeo, y tú dirás, pues no, que había una play sobre el vídeo, no pasa nada. Pero no Espera, otro más Hablando sobre el mismo vídeo Y esto Hay más gente hablando sobre el vídeo A ver dónde está Oh, perdón Espera, ya creo que salen más gente ¿Ves? Otro más Hablando sobre el mismo vídeo Otro más Hablando sobre el mismo vídeo Ya vamos a 6 o 5, no sé A ver si hay más Jpli rojo Perdón, Salseo Ahora otro más Creo que Salseo Youtuber Mawrg1 Otro más, aquí está Salseo Youtuber Jpli Hay más gente hablando sobre él Que ya es muy molesto Porque si tú has subido un vídeo Asegúrate de que ese vídeo no lo has subido otra persona Porque si no, no estás aportando nada Espera Claro, luego tenemos a Wismichu Que se ha vuelto Family Friendly Y a AuronPlay Que también se ha vuelto feminista y Family Friendly Aunque hay una cosa que voy a deciros Espera un momento El monopolio de AuronPlay De que eres el único canal de Youtube Espera, no está el vídeo SD Vídeo borrado Vean, aquí estaba cuando era pequeño Era más joven cuando hacía contenido Porque si Miradlo No como ahora que tiene que cuidarse Para que las marcas le hagan caso Hasta luego